¿Qué pasa mis panacotas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el canal completamente diferente a los que hemos visto anteriormente. Este vídeo no estoy reaccionando a nada, este vídeo quería daros una sorpresa. Y antes de esperar a la ruta que de momento va ganando Castellón, pues quería traeros otra ruta así extra para darnos un paseíto por la zona de los Cañones de Guara, o sea del Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara que la verdad es que es súper bonito y pues quería que lo vierais también. Así que a ver qué tal me sale este vlog, espero que os guste mucho. Ruta no voy a poder grabar como tal porque son un par de horas hasta allí y entonces se me va a morir la batería. Lo mejor será cuando lleguemos allí. Así que vamos a ponernos en marcha y recordad que a leer y a suscripción se agradecen muchísimo. Bueno, decir antes de nada que son las 8 menos 10 de la mañana, perdonad mi cara de cansado, o sea, tengo sueño, tengo los ojos que parecen dos bolsas de aguacates, pero bueno, no pasa nada, conforme vaya pasando la mañana me iré despejando, así que ahora sí que sí, nos ponemos en marcha. Bueno, ya de primeras nos encontramos con este cartel, ¿vale? Que nos multan si estamos fuera de este horario y no puedo llevar al perro suelto. Bueno, pues después de pasar por el punto de información de aquí, de vierge, que la chica, no sé de dónde era, pero no le estaba entendiendo mucho, me estaba diciendo todo el rato el nombre de Cholis o algo así, de un pueblo que es por aquí, pero como luego no era de aquí, no lo estaba entendiendo muy bien, la verdad. Me ha dicho que tengo que seguir hasta un desvío que hay más adelante, o sea, que está por allí delante y pues nada, ahí pillaremos el destino y tal. Luego me ha dicho que hay un sendero antes de llegar hacia el destino en el que podremos comer y tal, y pues así el perro se mete un poco al río y bebe y tal, que llevo agua encima, obviamente, pero así por lo menos bebe un poquito, y pues así está la vaina. Estamos también en cotos deportivos de caza, así que espero que no nos peguen un tiro. Bueno, hay que decir que casi le muerden a mi perro ya, nada más llegar un perro enano que había suelto por ahí, pero bueno, aquí los perros van sueltos, como es un pueblo enano. Pero sí, sí, muy guapo todo. Bueno, entramos al sendero. No sé para el lavo al que tengo que ir. Estas son marcas de las rutas que deja aquí la gente por las piedras, y es para que sigamos la ruta. Aquí al final he optado por la opción izquierda, que ponía a arrodillar, que supongo que era por ahí porque supone que es el inicio, pero no lo sé seguro, así que vamos a ver. Este es el pueblo. Las puestas son matablas. Y eso, que acabamos de empezar. Ahí está la marca de Otín, la que me había dicho la chica. La puerta a la Narnia. ¡Uy! ¿Para qué me caigo? Voy a seguir subiendo. Voy destrozado. Y no me he cogido ni gafas, mi gorra. No sé si se verá, pero llevamos 10 minutos de camino y nos quedan 2 horas y 40 minutos. Y unos pocos metros más adelante tenemos esta cueva de allí, que no sé si la veréis. Que es espectacular. De chira ahí. Cervecitas. Una play. Un poquito de agua, que hace mucho calor. Como veis, muchas marcas en el suelo. Vamos por el camino correcto. Duro, pero correcto. A ver si veis esto. Barranco de Mascun. Como veis, espectacular. Fijaros en esa roca ahí puntiaguda. Lo de atrás no lo está tocando, eh. Está bastante guapo. Lo que pasa que no veáis. Bueno, y aquí vemos a la gente escalando. Que no quiero interrumpirlos, porque no quiero que se caigan. Pero muy guapo también. Iba con un perro. Mierda. Bueno, ahí tenemos otras señales que nos indican que seguramente tengamos que tirar para arriba. Pero bueno, creo que igual hay que bajar para abajo, porque quiero llegar al río ya. Así que, virgen del castillo, tendríamos que ir para la derecha. Bueno, ahora que hemos parado para que el perro viviese agua y se hidratase porque ya iba sofocado, hemos parado en una de las marquitas de las que he decidido ir por la izquierda y creo que era el camino correcto para llegar antes al río. Y como bien os he dicho el tip número uno de Kruger, tomar frutos secos, vaya, se me ha caído uno. Vaya, se me ha caído otro. Bien, mucha energía. El tío ahí, tumbadico, que ya no puede más, ¿verdad que sí? Vamos a descansar un ratito porque llevamos ya bastante rato caminando, así descansa un poco el perro porque ya os dije que él he tenido malo del estómago y tal a liar a hacerle una rutilla. Ha sido un poco pronto, bueno, entre comillas, un poco pronto, pero me lo estaba pidiendo a gritos y me lo he traído. Bueno, tip número dos, by Kruger, aceitico o cremita para el sol. Pero yo que soy muy blanco, me estoy quemando. Apuntaroslo en la agenda para el veranito. Bueno, después del descansito procedemos a bajar por este acantilado. ¡Ai va, ai va! ¡Ai va! A ver si procedemos a llegar por lo menos a ese riachuelo que vemos allá abajo. Pero habéis visto qué vistas, ¿eh? ¡Madre mía! ¿De dónde os trae Don Kruger? ¡Ojito! Bueno, en realidad el río es muy enano, pero bueno. Bueno, sí, perdonadme por la por la cámara vertical, lo siento, pero sí. Estas son las vistas. Menudo vlog, pero bueno. Como ya os dije, estoy aprendiendo y poco a poco saldrán mejores cositas. ese tronco ahí abajo partido cediéndonos el paso y comienza otra travesía entre las rocas. tenemos un desvío. no sé si irá al río o no. O es un atajo de ese camino. Voy a seguir el sendero porque no quiero perderme. las rocas, qué guapas. Una vez, perdonadme porque sé que la mitad de los de los vídeos han salido en vertical, pero es porque se me va la olla y no estoy acostumbrado a grabar vlogs. Pero bueno, el día que me compré la cámara saldrá todo bastante mejor. bastante, bastante mejor. Y pues nada, deciros que ya estamos cerquita del río. No sé si lo veis, pero ya estamos muy cerquita del río. Ven aquí perro, no te me caigas. Y pues eso, que es que las vistas son espectaculares. Sigo sin camisita, pero porque me estoy muriendo de calor y necesito mojarme en ese río, pero ya. Vamos por el buen camino. Otra marca de colores. Además con los colores del River Plate. ¿Quién lo diría? A ver qué nos indican estos carteles. Vamos a seguir por la derecha porque se escucha río y efectivamente acabamos de llegar al río. Oh, God. Madre mía. Vamos a cruzar el río si no me caigo para ver que es poca profundidad. Así que... Oh, qué fresquita está el agua. Oh, qué fresquita está el agua. Eh, mi chico, que vamos. Me he refrescado los pies un poco. No me he mojado la cara, pero porque voy a llegar a otra posilla más adelante a ver si llego y no me caigo y espero que esté también. Continuamos con la ruta a ver a la próxima pocita que nos lleva. ostras. Madre mía. Menudo bicharraco. Me están atacando los bichos. Joder. Aquí tenemos la otra pocita. la otra pocita. está ocupada. Bueno, aquí estamos en otra playita. ¿Sabéis? Está muy loco guapa. Están escalando la gente. Bueno, ahora sí que puedo decir que hemos encontrado el sitio ideal para comer, para descansar, para parar, para que el perro se bañe. Está bastante guapo. Está bien. Gracias, señor, por esta naturaleza que nos das. no, no. No. Bueno, pues este es el destino Que he encontrado para pasar el día de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os haya gustado la ruta sobre todo Ahora volveremos hacia atrás Después de comer un poquito E hidratarnos, reponer energías y tal A ver lo que nos cuesta Así que como bien he dicho, espero que el sitio este Este rinconcito tan bonito de Vierge Os haya gustado muchísimo Y como bien digo Mucho apoyo al canal y a estos vlogs Porque si tienen mucho apoyo Volveré a traer mucho contenido como este Porque me encanta, así que Vamos a descansar un poquito Vamos a comer y tal Y podremos rumbo hacia el coche otra vez Bueno, pues deciros que ya estamos en el coche Ya vamos a pillar destino Zaragoza Ya toca volver Espero que os haya gustado mucho la ruta Que hayáis disfrutado un tanto como la he disfrutado yo A lo menos he dicho Hemos hecho 7,12 No miento, vale, para que lo veáis Vaya 7,12 kilómetros O sea, estoy destrozado Así que nos vamos a poner rumbo Zaragoza Como bien digo Y nos vemos a la llegada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!